La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Creyendo en Jesús 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 No una responsabilidad con la iglesia, no una responsabilidad con el pastor, tenemos una responsabilidad con el Señor Jesucristo. Y a veces no olvidamos, Señor, de esas responsabilidades. Te damos la gracia, te damos la honra y te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento. ¿Cuánto estamos contentos esta mañana? Espero que cuando terminemos estemos más contentos. Amén. Dios me permitió, mi hermano, estar leyendo estos días y viendo la página de grabación en la voz de Dios. Y entonces encontré estos apuntes. Amén. Y lo estuve leyéndolo y luego lo saqué y yo lo mandé a mi yerno para que me sacara un folleto. Y aquí lo tengo. Amén. Llego cien folletos para arreglarle a los ministros. Y si algún hermano aquí lo quiere, tiene que inscribirse para que lo pidan. Porque no he mandado sacar más para aquí, para la iglesia. Mandé sacar cien nomás. Amén. Amén. Y de este mensajito, como están todos los apuntes, están todos, me llamó la atención y comencé a leerlo, teniéndonos en mi asunto. Y así que esperamos que Dios les sea guiándole. Amén. Les sea ayudándole. Amén. Amén. Creo que el viernes, según lo que yo conté, se contaron cuatro bandejas y un poquito más. Significa que cenaron con unos 170 hermanos. Después nos fuimos conversando con Jorge, mi esposa va a la casa, y nos dimos cuenta que faltaron de los adultos, quizás 50 hermanos, en Unión Nacional, del grupo de haitiano, el único que estuvo aquí fue el hermano Paul Moisés. Después yo le decía al hermano, no lo echaba de menos. Amén. También el viernes había cena. Se avisó. También nos dimos cuenta que la hermana Sonia y la hermana Pili, y empezamos a tomar en cuenta la hermana Seistón, y empezamos a nombrar nombres, y empezaron a aparecer, a aparecer, a aparecer el hermano Cristian Silva, nuestra hermana Jessica Flores, y empezaron a aparecer nombres. Cuando uno empieza a contabilizarlo, empiezan a aparecer, a aparecer, a aparecer, a aparecer. Y espero que Dios les sea ayudándole. Amén. Ah, también apareció el hermano, el hermano comerciante, ¿cómo se llama mi hermano? Está con la mano aquí, se me olvida. Ya. También su hermano, que se fue bautizado, que viene bastante con él, ¿no es cierto, mi hermano? Mi hermano Vergara, bueno, y así comenzaron a aparecer hermanos, hermanos. Ahora, yo no sé, si los hermanos que no vinieron ayer, el hermano venía llegando de amanecida, después de estar viajando más o menos veintitantas horas en avión y en auto, que fue mi hermano, mi hermano, mi hermano Omar Santibáñez con su esposa, me dijeron que venía muy cansado. Ah, mi hermano Cayoqueo tampoco estuvo el viernes. Y ahí están los hermanos Alexis también, ¿está? Ya, bueno, iban apareciendo. Mi hermano también está aquí. Entonces, yo espero que cuando venga el rapto, estemos todos. Que seamos más serios. Debo ser, ah, mi hermano Víctor Jara, que está ahí atrás también. Perdónenme que los nombre, ¿eh? Ahora, no se me enojen porque yo los nombro. Puede que ustedes estuvieron trabajando. Pero yo, usted, mi hermano, años atrás, me decían que el día viernes santo nunca diera de trabajarse, ni tomar ni un cerrucho, ni nada. Como yo trabajaba en carpintería, una vez le corté la mano a una persona. Entonces dije yo, no trabajo más los viernes. Y hasta el día de hoy, trato de no trabajar el día viernes, tomarlo con, que sea consagrado a Dios. Amén. Así que los hermanos que trabajaron y que lo han estado tomando tan livianamente, ¿no es cierto? Yo espero que Dios les sea ayudándoles. Amén. Es un día que no nos podemos olvidar. Amén. Es un día que han pasado dos mil años y en el cual Jesús vino a pararse por ti y por mí. Y a la vez nos permite a través de una cena hacer un nuevo pacto contigo y conmigo. Amén. Ahora, hay mucho... Ah, también mi hermano estaría trabajando, mi hermano Luis Galá. ¿Ves? Ahí hay otro. Amén. Entonces, es un día muy especial. Amén. Es un día muy especial para la iglesia cristiana y más especial para aquellos que saben que su nombre fueron escritos en el libro de la Vía del Cordero antes de la fundación del mundo. ¡Gloria, gloria! ¿Cuánto han tenido esa revelación? ¡Gloria, gloria! Esa revelación prevaleciente, como dice la edad, y continuamente vivificante, que usted ve su nombre que está escrito ahí en la Biblia. No es algo que usted lo escucha de predicar, no es algo que usted lo escucha de otra persona, usted lo ve ahí. Y Dios le muestra que su nombre está escrito en el libro de la Vía del Cordero antes que este mundo fuese mundo. Amén. Ah, mi hermana Crespa tampoco no la vi el viernes. Perdóname que le diga Crespa porque no me acuerdo su nombre. Así que me van a perdonar. Lo estoy recién mirando nomás. Amén. Entonces, dio el mismo... Parece que tampoco estuvo un hermano... ¿Estuvo? Ah, qué bien. Y atrás hay otro hermano más que no estuvo. Ah, también allá, mire. Bueno. Ya me voy a dar el nombre de mi hermano. A veces se me olvidan los nombres, hermano, y los tengo y no puedo pronunciarlos. Quizá debe ser debido a mi ataque que tuve vasculares año atrás. Tengo el nombre, pero no lo puedo pronunciarlo. Ah, por ejemplo, estos días no me puedo... Todavía no me puedo acordar del nombre de mi hermano. Gabriel. Estuvimos en la notaría, no me pude acordar el nombre, lo vi el viernes, no me pude acordar el nombre, y dije yo si le pregunto cuál es su nombre, así que mi hermano lo pude llamar. No es que no me acuerde, lo que no me acuerdo es el nombre, no puedo pronunciarlo. Así que creo que me queda poquito tiempo. Amén. Ya se me están olvidando las cosas. Pero yo sé que la persona se llama tanto, yo no sé cómo decirlo. No viene, no está esa chispa, no está esa neurona. Así que tampoco estuvo mi hermano. No, no, tampoco me no me llegan ninguna cosa. Amén. Entonces, hay una controversia a nivel mundial, y hay predicadores también a nivel mundial de este mensaje, que ellos no creen en la cena, no creen en la comunión, o creen que ya eso es pasado. Hay grupos también que creen que ya no es tiempo de orar. Hay grupos que creen, mi hermano, que ya estamos en milenios. Y no importa que estén casados, no importa que estén con su esposa, o estén teniendo familia, pero esas son creencias manufacturadas que cualquiera persona puede tomar. Amén. Pero lo que nosotros debemos ver y darnos cuenta, todos los que estamos aquí en esta mañana, tenemos que darnos cuenta que todavía estamos en la carne. Todavía este roto no ha sido transformado. Pero hay promesa que va a ser transformado. Y tenemos que darnos cuenta que un profeta nos dijo en esta edad que el enemigo más grande que tenemos nosotros, soy yo mismo. El enemigo no es mi hermano, no es su hermano, soy yo mismo. Amén. Porque el diablo viene a pelear la batalla aquí a la mente. Amén. Y aquí en la mente nos causa problemas. Amén. Quizás por eso ayer, el viernes, fallaron tanto hermanos a cenar y no vinieron a cenar mirando, ah, mi hermano segundo también que lo veo atrás, no lo vi tampoco. Amén. Me acuerdo de algunos nombres rápidos, pero eso se me escapa. Amén. Y esperamos que Dios, mi hermano Varela y su abuelita, ellos me avisaron que andaban, estaba mejorándose la hermana y tenían su niñito, mi hermano, así que ellos me dijeron temprano que estaban en la clínica, ya cuando veníamos para la iglesia ya se mejoró la hermana. Así que le damos un aplauso porque Dios le dio una niñita. Amén. Así que yo espero esta mañana que los hermanos que no estuvieron en la cena y los hermanos que tampoco quizás vinieron por causa de su trabajo, sus turnos, como el hermano Viceño que tiene turno en su asunto de trabajar de guardia, espero que Dios, mi hermano, no tenga ningún problema con la cena. Amén. Y con el lavado de pie. Amén. Espero que no lo tenga. Pero pensando que alguno puede tenerlo, voy a continuar esta mañana. Amén. para que lo situemos, para que lo situemos, nos anclemos. Es el momento más conmemorado. No debe pasar la historia. Está bien que alguien lo transforme en historia, lo transforme en chacota, pero el creyente es vida. Amén. 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 Tiene que haber vida en lo que usted está creyendo. Amén. Amén. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Amén. 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 Entonces, su siervo dice en el mensaje, ¿por qué no somos una denominación? ahora le podemos decir ¿por qué tomamos la comunión? le podemos decir ¿por qué participamos en el lavatorio de los pies? ¿por qué no permitimos a los miembros participar de ello si sabemos que están viviendo en pecado? por eso es que durante estas dos o tres semanas pasadas he ido de un miembro a otro donde también han tenido pequeñas contiendas sus pequeñas contiendas pasan y uno no le hablaba a otro y se veían el uno al otro en la calle y volteaba la cabeza entonces un ministro me llama este día de semana y me dice hermano Flores, aquí ha llegado una hermana que dice que perseveró harto tiempo en su iglesia y traté de conversar con ella y me habló muy mal de usted y como vamos a cenar yo le dije que ella no podía cenar a menos que se arreglara porque nadie puede estar cenando con cosas escondidas así que yo le dije mira hermano te voy a contar parte de esta hermana pero te ruego que llame al pastor Patricio Menece y le cuente porque cuando él me contó de la hermana yo no lo creía o muchas cosas no las creí pero cuando sucedieron acá con ella las vi era verdad lo que el hermano decía seguramente que tiene una teja corrida la hermana le decía y no se sabe donde está parada amén porque hay personas que hablan dicen cosas y no se acuerdan amén le decimos nosotros tiene una teja corrida amén o sea una parte de su cuerpo ya se se despabiló y ni se da ni cuenta que le está cayendo mugre cocinada y guardan y guardan y guardan amén y le comentan al oso que el pastor está mal que los hermanos están mal y en cambio de ella la que está más mal amén amén ¿cuánto lo creen la gran queja que siempre he tenido de hermanos que se han ido de aquí de la iglesia es que se van diciendo que en esta iglesia no hay amor porque creen que el amor es el compañerismo creen que el amor es pasar comiendo el amor creen que es pasar en la casa y el amor principal es la palabra el amor no es cuando tenemos una buena mesa el verdadero amor es cuando tú hablas mal del hermano y tú lo amas y tú amas a tu enemigo oh Dios le ayude Dios le dé gracias ¿quiere usted verdadero amor? sí verdadero amor es poder yo mirar a mi hermano mirar a mi hermana y conversar con ella sabiendo que por detrás me clara la puñada tú sabes que por detrás habla mal y después aparece aquí como ¿cuántos lo creen? ¿cuántos dicen amén? amén es un verdadero hipócrita esta persona cuando decirle es un dotán es un Coré es una Miran porque toman al grupo tú sabes que Luis está mal que Luis está mal y le hablan a la gente le dan vuelta y no se enfrenta con quien amén 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 hay mucho espíritu mi hermano en esta edad que nos sacan fuera amén amén tú miras tú miras los gobiernos estás mirando espíritus tú miras los partidos estás viendo espíritus estás viendo los cubos deportivos y hay espíritus estás viendo todo hay espíritus hay demonios y a veces también están en la iglesia cuando la iglesia venimos para que Dios nos saque amén cuántos vienen para que Dios los saque para que Dios los liberte amén 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 y a veces algunos como yo digo perdónenme mi expresión que es lo que voy a decir y algunos trabajamos libres y vivimos más en cautiverio que los que están esclavizados con el trabajo me refiero a los que tienen horario los que tienen horario son más fieles que aquellos que están sin horario amén 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 ese es mi punto de vista que yo he visto por años amén que los hermanos que son libres viven más esclavizados que los que tienen horario amén amén y cuando los hermanos que están libres díganse los hermanos más contentos amén 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 díganse los hermanos más gozosos amén díganse los primeros hermanos en llegar a reuniones amén 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 ¿me escuchó lo que acabo de decir? amén amén díganse los primeros hermanos estar ahí antes que estas puertas se abran amén amén porque ellos tienen tiempo ellos manejan su tiempo amén 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 ¿no dice acaso la Biblia que debemos redimir nuestro tiempo? amén 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 si mi rey amén 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 yo trabajé libre más de 20 o 30 años y les puedo decirle a ustedes que justamente cuando venían los días de reuniones es cuando salían las mejores pegas amén amén me salía una verguer para tamizar que yo me demoraba apurándome una verguer 4 o 5 horas me dedicaba a hacerla rápido y me ganaba mi plata para la semana pero me salía justo cuando tenía la reunión tenía que decir no amén porque el primer lugar le corresponde al Espíritu Santo usted que trabaja libre hermano el primer lugar le corresponde al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que nos da el que nos puede bendecir ya no no ve que ya está se fija usted que están los aménes se fija que los aménes ¿qué está diciendo Mara Fueg? yo trabajé años y años libre trabajaba en tapicería trabajaba en carpintería y también trabajaba limpiando casas y cuando una casa ya me faltaba el tiempo señora mañana vengo pero ¿cómo voy a ir mañana? no, no me voy tengo reunión y si no quiere más dame traja ahí está me voy pero yo no voy a dejar de lado la reunión y tenía necesidad tenía seis hijos que alimentar tenía que andar en el micro tenía que levantarme andaba con los sargentos en la mano andaba con toda la bolsa de herramientas mi hermano cansado agotado y luego llegar aquí a reunión y pasaba a Mapocho mi hermano y compraba la mercadería para los niños compraba cinco kilos de arroz cinco kilos de azúcar y compraba huesito para los perros ah denme el mejor huesito que tenga tres, cuatro kilos en oferta estaban ahí en la beca pero llegamos todos los días a reunión yo les puedo decir esta tarde esta mañana si he visto gente floja es aquellos que tienen libre que Dios los saque de ahí mi hermano si he visto gente floja aquí en este tabernáculo son aquellos que trabajan libre mi hermano puede estar enojado no estoy enojado hermano ni pensaba decirle estas cosas pero tengo que decirse alguna vez mi hermano ahora si usted lo acepta o no lo acepta a mi me da igual usted tendrá que responder ante Dios yo tengo una obligación ante Dios de decirle a usted una verdad de no mentirle de decirle una verdad de no quedarme al lado del afecto ni al lado del razonamiento yo tengo que decirle una verdad porque el afecto del razonamiento todos esos 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 atributos que son del alma del cuerpo no tienen nada que ver con el alma más bien dice su siervo en el mensaje temen nacer otra vez esas cinco puertas del cuerpo y esas cinco puertas de la parte espiritual dice son un externo para servir a Dios ha leído el mensaje temen esterno hacer otra vez dice ese mensaje y aún nuestra alma está podrida y cuando Dios nos trae tiene que cambiar nuestra alma amén amén estoy contento ¿sabe por qué estoy contento? porque él está hablando ¿sabe por qué estoy contento? porque él lo está corrigiendo usted dirá hermano Flores me está corrigiendo pobre de ti te falta esa vivienda amén que Dios te está hablando ¿cuándo va a dejar tu mente de lado? y te va a entregar en las manos de Dios ¿cuándo va a dejar que el Espíritu Santo entre a tu alma y gobierne tu cuerpo? ¿sabe que el Espíritu Santo cuando entra al alma te va a hacer hacer cosas que tú no quieres hacer porque ya no eres tú el que está gobernando es el Espíritu Santo que está gobernando entonces dice tu siervo en un mensaje la gente no quiere recibir el Espíritu Santo quiere venir a la iglesia seguir la parte religiosa de la iglesia quiere seguir así medio mundano arrepintiéndose pero no quieren convertirse reconocen que están mal reconocen que están reconocen 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 pero nunca se convierten y Dios no quiere cristianos que solamente reconozcan no quiere cristianos que solamente confiesen quiere cristianos arrepentidos y convertidos amén ¿cuánto dicen amén? amén ¿sabe usted cuál es el problema del que él trabaja libre? es que él no tiene horario consigo mismo amén quien no se hace un horario amén amén y ahí falla amén 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 falla en el horario falla en el trabajo falla en congregarse amén y falla en diezmar amén amén porque una cosa le lleva a la otra amén amén yo creo que el cristiano que trabaja libre es un cristiano que siempre vive afectado cuando viene a vivir holgado amén 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 ay 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 amén 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 ¿qué está diciendo hermano Flores? yo pienso con todo mi corazón que un cristiano que vive libre y trabaja libre debe vivir amén 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 yo estoy seguro que si investigarán a los hermanos que aquí trabajan libre son no tienen horario van a la hora que quieren y son flojos para el mar amén amén yo no yo no contagio su tiempo no tengo problema con sus diezmos no tengo problema si usted diezma Dios no diezma no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada ¿cuánto me dicen no hay nada amén amén nombramos otro hermano que ayudara para contabilizar los dineros de la iglesia yo no me meto en nada así que esta mañana yo puedo aplicar libre al que le llega le llega al que le toca le toca amén pero aquí todos tocamos amén todos nos ponemos todos oramos amén el trompito dice todos se ponen no pon uno o pon dos el trompito pon tres todos se ponen ¿cuántos saben el jueguito el trompito? amén pero aquí no es jueguito el trompito el trompito tiene todo todos se ponen todos oramos todos creemos todos decimos amén todos cantamos todos lo vamos todos nos congregamos el trompito nunca le decirá algo contrario los que saben el jueguito el trompito este trompito tiene la clave todos se congregan todos oramos todos se ponen todos perdonamos amén 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 bueno vamos a entrar al mensaje mejor ahora les podemos decir por qué tomamos la comunión les podemos decir por qué participamos en el lavatorio de pies por qué no permitimos a los miembros participar de ellos si sabemos que están viviendo en pecado por eso es que durante estas dos o tres semanas pasadas he ido de un miembro a otro donde también han tenido sus pequeñas contiendas pasan y uno no le hablaba a otro y se veían el uno al otro en la calle y volteaban la cabeza debieran tener vergüenza ustedes que han tomado la bebida la bendita perdón la bendita copa de Dios a través de este altar y se llaman y se llaman de hermano y hermana y luego por teléfono hablan el uno al otro no son dignos de ser llamados cristianos cuando actúan así correcto dejen de hablar por teléfono si no pueden hablar bien de alguien es mejor que no digan nada amén recuerden Dios los va a considerar responsables mientras que usted esté en esta clase de espíritu ustedes saben que no están bien con Dios amén gloria a Dios mensaje pregunta y respuesta del año 64 no no lo que hizo no lo que Noé hizo o lo que Moisés hizo ellos son ejemplo nosotros vemos y leemos lo que ellos hicieron pero lo que él prometió hacer hoy era la palabra ya eso era el cuerpo muerto para ese día el día de de Wesley fue un cuerpo muerto para ese día el día de Lutero fue un cuerpo muerto para ese día pero ellos no regresan a eso eso ya está contaminado eso eso es que sobró eso que sobró debe ser quemado ahora en la comunión no lo deje para la siguiente generación la Biblia dice que cuando ustedes participen de la comunión lo que sobra de ellos ni siquiera permitan que se quede hasta la mañana quemenlo así que regresar a eso dice no señor nosotros tenemos comida fresca hoy esa es la palabra que está prometida para esta hora para ser manifestada en esta hora allí es donde las sagras están donde el cuerpo muerto está podemos quedarnos mucho tiempo en eso pero estoy seguro que ustedes entienden lo que quiero decir bien la siguiente pregunta si hay una pregunta en eso levante su mano estaré contento de contestarla lo mejor que pueda puede encontrar en algún lugar en donde los apóstoles participaron de la comunión después de Pentecostés Pablo quiso decir que la gente no discernía la palabra el Espíritu Santo era el único medio para adorar a Dios si tomas vino y galleta enfermedad y sueño cae sobre ti bien esta estimada persona me preguntó esto creo que no hay duda que lo hace con una sinceridad profunda en lo que pregunta o de otra manera no lo preguntaría yo mi hermana o hermana quien quiera que haya sido se la contestaré de la misma manera a usted con una sinceridad profunda quiero que abran conmigo en el libro de los hechos el segundo capítulo y principiaremos con el verso 42 el segundo capítulo del libro de los hechos y principiaremos como dije en el verso 42 recuerden que no creo que yo pudiera decir exactamente en donde la escritura dice que Pablo tomó la comunión y luego que Pedro la tomó sino que ellos hablaban a la congregación de una manera general a cada uno de ellos y yo no creo que Pablo predicara algo diciéndole que lo hiciera sin que él no lo hubiera hecho antes así que él en los hechos encontramos esto y ellos continuamente perseveraban como dice en la doctrina de los apóstoles y en el compañerismo fíjese ellos continuamente toda la iglesia el cuerpo continuada continuamente perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en el compañerismo y hay una conjunción allí ve y en el partimiento del pan esto es la comunión la cena y en las oraciones los apóstoles quienes eran los predicadores ellos continuamente perseveraban en su doctrina en el partimiento del pan la comunión y en el compañerismo y en la oración y entonces si eso si eso echa fuera la comunión de entre los apóstoles también echa fuera la oración de entre los apóstoles ve bien continuamos continuemos leyendo ve y toda persona tenía temor y muchas maravillas y señales fueron hechas por los apóstoles y quienes eran los apóstoles los que continuaron la palabra que Jesús había predicado amén y todos los que creían estaban juntos dice y tenían todas las cosas en común y vendían las posiciones y las haciendas y repartían a todos como cada uno había menester y perseverando unánime cada día en el templo los apóstoles y todo ello y partiendo el pan participaban de la comunión cada vez que se juntaban esa era la doctrina de los apóstoles y de la iglesia primitiva que cada vez que se juntaban ellos participaban de la comunión como ves cada vez ahora yo sé que ustedes son gente cristiana que va a la iglesia cristiana la iglesia cambelita como ya lo sabemos hay dos ramas de ellos una es la iglesia de cristo y otra es la iglesia cambelita y dice nosotros la tomamos cada domingo por la mañana tenemos la escritura que nos apoya si ustedes tienen una mejor escritura sobre eso es que la que tiene el tabernáculo branja pues el tabernáculo branja la toma cada mes pero la escritura dice que cada vez que se junten correcto cada vez y perseverando y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y con sencillez de corazón ve cada vez que los apóstoles tenían esta reunión de oración se reunían en el templo de casa en casa cada vez que ellos se juntaban partían el pan participando así de la comunión y ahora Pablo en primera de corintios podemos leer el capítulo 11 el cual leemos aquí nosotros cuando tenemos comunión lo voy a leer tal vez lo ayude a usted primera de corintios capítulo 11 escuchen a Pablo hablando aquí en el versículo 23 porque yo recibí del señor lo que también os he enseñado que el señor jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo tomad comed esto en mi cuerpo que por vosotros he partido haced esto en memoria de mí y así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo ahora habla de la copa esta copa es el nuevo pacto en mi sangre haced esto las veces que viviere en memoria de mí porque todas las veces que comiere este pan y viviere esta copa la muerte del señor anunciai hasta que venga ven es una comunión yo sé y estoy de acuerdo que el cuerpo del señor la palabra viviente es Cristo mismo pero estos son símbolos como el bautismo y el lavamiento de pie y otra ordenanza de la iglesia pero para la comunión es absolutamente esencial que haya pan y vino de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del señor indignamente la pregunta que se hizo fue esta creo crees que si tomas vino y galleta enfermedad y sueño cae sobre ti ve yo creo que la pregunta nos conduce a saber que la única adoración que hay es el Espíritu Santo adorando en el Espíritu Santo eso es exactamente la verdad usted tiene que adorar toda adoración es en el Espíritu Santo y lo que Pablo trataba de decir aquí es que usted debe estar en el Espíritu Santo antes que usted haga esto o que haga esto o que coma o que beba para su condenación antes que usted haga antes que se ejecute la ordenanza bien para respaldar esto tengo aquí un escrito de Josefo en donde él dice que los primeros cristianos después de la muerte de Jesús fueron considerados caníbales porque ellos habían tomado el cuerpo del Señor y se lo comían y la gente creía que lo habían desenterrado y lo habían cortado en pedazos y lo estaban comiendo y si ellos participaban de la comunión ve ahora fíjese en la escritura como Pablo dice aquí por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan comer del pan bien yo sé que Jesús es el pan de vida eso es verdad pero este es un símbolo al igual que el bautismo el bautismo no lo salva a usted el bautismo es únicamente una señal que usted está testificando a la congregación de que usted cree en la muerte sepultura y resurrección cuando baja el agua no lo salva a usted amén agua no lo salvará es su fe lo que lo salva a usted pero el bautismo es una ordenanza que debe de cumplirse porque Dios no puede decir que se bautice y luego decir que no se que no necesita que se bautice él no puede decir que participe de la comunión y luego decir que no hay necesidad que participe usted tiene que hacerlo es una ordenanza de parte de Dios que siempre debemos de hacer amén porque el que come y bebe indignamente juicio come y bebe para sí no discerniendo el cuerpo del Señor bien lo ve usted regresa otra vez a referirse al cristiano que está que está tratando de tomar la comunión y no está en Cristo no está en el compañerismo del Espíritu él no es digno de tomar como el hermano Branca lo explica que si usted o yo no hemos nacido en el reino usted no es digno de tomar está hablando de participar de esta verdadera comunión que el Espíritu Santo esté caminando en usted y en mí amén cuánto dicen amén a eso amén lo ve usted regresa otra vez a referirse al cristianismo que está tratando de tomar la comunión y no está en Cristo que está en el compañero mal espíritu no es digno de tomarla y cuando él toma la comunión él está comiendo y viviendo condenación por así porque no está discerniendo no está discerniendo que en su vida no ha cambiado se arrepiente confiesa pero no se convierte cierto de ella fuma miente roba comete adulterio o algo como eso o no está viviendo una vida cristiana y la gente ve la clase de vida que él está viviendo y luego él viene a tomar esta ordenanza de la muerte lo cual representa el cuerpo de Cristo tomando para sí un símbolo testificando que él ha recibido a Cristo la palabra en su corazón tomando lo que hay detrás de este símbolo él dice que él come y bebe juicio para sí mismo no discerniendo el cuerpo del Señor y cuando esta persona no está discerniendo el cuerpo del Señor es cuando esta persona viene y no cree usted debe venir sabiendo que está mal pero creyendo que Dios lo va a cambiar usted debe venir discerniendo debe venir de saber que usted no puede cambiar pero Dios me prometió cambiarlo y yo debo agarrarme en esa fe si usted me pregunta hermano Flores tú crees que tiene bautismo Espíritu Santo usted lo dice por fe primero si lo creo que el Espíritu Santo fue para mí pero esa fe un día tiene que ser corregida tiene que ser confirmada pero usted tiene que venir discerniendo que usted no es el que cambia es Dios quien cambia es Dios quien transforma es Dios quien saca los demonios y usted no puede sacar ni un demonio es Dios que lo saca y estamos aquí para que lo saque mi hermano y usted sabe que usted quisiera tener buen comportamiento quisiera tener buen margenio y sabe que de repente se le sube la leche mi hermano y deja la escoba sabe que el margenio no lo puede cambiar pero hay un Dios que lo puede cambiar ¿cuántos lo creen? mi esposa me dice que yo tengo margenio y yo no me veo que tengo margenio pero ella si ella me lo dice yo no lo creo yo soy cortante ustedes me pueden ver muy cariñoso y yo soy muy cortante bueno ustedes no soy tan cortante a veces amén porque algunos se sentirían mal amén ojalá Dios le ayude amén amén si mi esposa le cuenta a ustedes que yo soy margenio si no soy margenio pero después cuando usted lo escuche ore por mí amén no salga para afuera apelando nos está predicando que debemos tener margenio y él no tiene lo ha cambiado bueno ayúdenme amén dice la Biblia soportemos los unos para los otros amén mi margenio antes era terrible si yo no maté antes fue por la gracia de Dios y su profeta dice gracias a Dios dice él en un mensaje que no fui un asesino y yo digo lo mismo gracias a Dios tuve tres días esperando un muchacho para dársela y no salió gracias a Dios tuve 15 días visitando todos los mejores restaurantes de aquí de Barranca que ese tiempo era pele era pele pele agudo y me escondieron los muchachos pero está dispuesto a matarme o me mataran usted puede decir hermano usted sabe de donde Dios lo ha sacado estuve a punto mi hermano un día de matar a un homosexual a punto de dar un golpe en la nuca Dios me retuvo quiero que me entiendan mi hermano Dios cambia nuestra naturaleza aunque ya atrás fuimos muy bravos pero con todos Dios los tenía por eso a mi esposa que Dios le dé paciencia nos queda poquito ya nos vamos amén Dios nos ayude Dios nos dé gracia si estamos aquí mi hermano todos sabemos que estamos aquí es solamente por su misericordia por su misericordia estamos aquí amén y aún mi hermano creo que me entiendan ustedes y aún creyendo este mensaje que un día un vecino me colmó y lo desafié a pelear de atrás y menos más que este chico faría usted dirá pero Dios llamándolo si mi hermano hay momentos que usted no aguanta llamando para que vea que Dios lo contó así que no crea que ay que hermano Flores se está haciendo la mosquita muerta no mi hermano que usted me conocieran antes como fui mi hermana cuando llegaba con hambre y me escondió la comida nunca más le hablé ni nunca más la visité le agarraba mala y con el mensaje y con el mensaje cambia la cosa como no vamos a estar agradecidos hay un Dios que cambia hay un Dios que no rejuvenece amén yo creo que usted debe ser muy agradecidos de saber de donde Dios lo sacó para que vea la grandeza de Dios mi hermano Dios el mismo de ayer de hoy y por los siglos por eso dijo su siervo no tengo nada nada de que gloriarme de mi de mi primer nacimiento en el mensaje el poder de transformación dijo mi mi hermano era un cuchillero mi padre era un borracho mi madre era media india o no tengo nada de que gloriarme amén oiga mi hermano si el lo dijo con tanta libertad amén pero si tengo que de gloriarme de mi segundo nacimiento amén porque usted sabe de a donde Dios lo sacó amén 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 aleluya y usted sabe como yo le contaba a un joven que aún yo estando en el mundo sin conocer este mensaje una niña jovencita se me entregó en mis brazos a punto de caer y yo me paré y no pude estar con ella solamente de pensar de a donde yo venía amén y a veces veo hermanos en este mensaje que caen tan rápido amén y yo estaba allá en el mundo sin conocer a Dios y Dios me permitió amén no fui yo fue Dios amén 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 entonces que es lo que falta el Espíritu que es lo que falta nos podemos arrepentir pero no estamos convertidos reconocemos reconocemos que estamos mal pero no nos arrepentimos no nos convertimos amén 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 oh Dios nos ayude amén amén Dios nos dé gracia por eso es que nosotros vivimos agradecidos amén amén oh hermano quizá habría sido el mejor ladrón del país o del mundo mi hermano pero Dios me cuidó para que no siguiera en esa en ese tren amén oh Dios uno vive agradecido amén amén oh Dios nos ayude mi hermano amén bien voy a continuar en unos minutos voy a tomar esta misma pregunta si llegamos porque está relacionada a lo mismo a la blasfemia del Espíritu Santo ¿ve? porque usted está profesando algo y usted está jugando la parte de hipócrita en esto cuando usted no debería de hacerlo permítame terminar esto y luego finalizaremos por lo cual dice hay muchos enfermos amén y debilitado entre vosotros y muchos duermen cuando la enfermedad comienza usted se comienza a decaer se comienza a debilitarse es una enfermedad llamada amargura usted se comienza a debilitar y el diablo comienza a mostrarle a todos que están mal en la iglesia y que usted es la mejor amén y luego el diablo la mata y no se escapa a nadie de aquí porque esa vibra entró adentro se hace pedazo porque es una víbora es un demonio llamado víbora dice por lo cual hay muchos enfermos cuando usted hay muchos enfermos hay muchos aquí con amargura hay muchos que sus corazones no han sido cambiados hay muchos que el mundo le tira más el mundo que la iglesia hay muchos que están usando mala vestimenta que la vestimenta cristiana hay muchos que pasan mirando las modas las vitrinas y están entusiasmados con eso hay muchos que ya se están colocando coloretes en la cara hay muchos que se están tiñendo el pelo hay muchos que la fantasía lo ha agarrado y en vez de ser el mejor cristiano se va debilitando dice y muchos duermen están aquí pero están durmiendo oh Dios sácame de ahí entonces porque va a la iglesia y se va a la casa y sigue haciendo lo mismo que hacía que si no examinamos a nosotros mismos no seríamos juzgados le hace el mensaje cerniendo el cuerpo del señor más siendo juzgado somos castigados del señor para que no seamos condenados con el mundo para que crees que Dios te está hablando que estamos ahí porque Dios no quiere juzgarnos con el mundo la novia está siendo juzgada aquí ahora amén no cree no lo cree así que hermanos míos cuando juntéis a comer esperados unos a otros fíjese ahora si alguno tuviera hambre no venga aquí en otra escritura que dice que ellos estaban trayendo carne y bebida y cosas como esa a tal grado que estaban haciendo la casa del señor un lugar de esparcimiento emborrachándose en la mesa del señor usted recuerda esto aquí en el libro de los corintios ellos se emborracharon en la mesa del señor pero Pablo dijo aquí si alguno tuviera hambre coma en su casa porque no os juntéis para juicio demás cosas las ordenaré cuando llegare ve por tanto por lo tanto yo creo que el comer galletas yo no creo que el pan sin levadura debería ser debiera ser sustituido por una galleta yo creo que un pan santo sin levadura porque ese pan es agua y harina sin levadura sin aceite sin mezcla significa que usted y yo debemos comernos la palabra sin pensamiento sin razonamiento sin claudicar amén porque si la palabra está saliendo y viene un pensamiento acá un razonamiento acá usted está mezclando y en vez de salir más limpio sale mezclado entonces debemos examinarnos para comernos la palabra sin levadura no importa el hermano que esté aquí delando usted tiene que tener discernimiento si es la palabra no es la palabra usted debe olvidarse del hermano que está aquí adelante y estar ahí señor vos de dios y no de hombre vos de dios y no de hombre amén pero si viene la carne y no ni ora en la casa mi hermano ni ora por la reunión de la mañana y encima llega atrasado a orar a la media hora que vida va a tener ese creyente mi hermano que consagración amén todo va a rebotarle y si es casado y no se ha apartado su esposa para esta reunión que vida va a tener mi hermano una vida carnal va a tener amén 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 cuando ya la biblia dice cuando el señor quiso hablar con el pueblo Moisés apártense todos los matrimonios apártense por tres días porque yo quiero conversar amén 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 y un matrimonio que no pueda apartarse para estas reuniones yo considero mi hermano que es un crimen si en los días en los días de la guerra en los días de los grandes hombres gentiles que fueron a pelear con con David dice que ellos no entraban a casa amén no entraban a estar con su esposa llegaban a la puerta y se iban estaban en guerra amén 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 hoy día la guerra más grande que tenemos nosotros se está peleando en nuestra mente amén amén y a veces no discernimos que tenemos que ganar esta guerra amén pero para ganar esta guerra tengo que separarme para ganar esta guerra tengo que orar amén gloria 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 a veces somos más carnales que espirituales por lo tanto el comer galletas yo no creo que el pan sin levadura debiera ser sustituido por una galleta yo creo que debe ser pan santo sin levadura como un tipo de pan sin levadura que fue hecho en Egipto y yo creo que la sangre no debiera de tipificarse con jugo de uva sino que debiera de ser vino hay muchos que solamente preparan jugo de uva y el jugo de uva no tiene vida no tiene espíritu en camino mi hermano en su tiempo en su sazón el vino y uno le saca toda la escoria lo limpia seis siete días está ahí limpiando hasta que no queda nada y luego lo embotella y sigue trabajando ese vino que ya el tomaron tiene dos años y el otro tiene tres años el vino entre más viejo más está trabajando este vino no se vinagra ah no que tiene que ser vinito del nuevo ahora no no mi hermano que le dijo eso ah no que tiene que ser tiene que estar hecho dos días tres días y sentimientos baratos acaso Dios no lo vea por Dios chita nomás no dijo vino no chicha amén 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 sino que debiera de ser vino el jugo de uva se agria y se echa pero se envejece pero el vino se hace más bueno y más fuerte mientras más viejo se hace yo tomé tiempo atrás para regalarle al abogado que no me cobró ni un peso dije no me quiere decir nada le dije yo lo mejor que le pudo llevarle una botella de vino que tenía guardada del que hacía la cena de cinco años y entrando un aroma un boquén hermano y le llevé esa botella y él me dijo este es un vino que preparamos para la cena y se lo he guardado por regalo por todos sus beneficios me dijo yo no me lo voy a tomar solo lo vamos a tomar con todo mi operaje que Dios nos ayude que él ni él se tomó la botella solo él dijo se la va a repartir a todos aquí que tenía como 15 15 personas trabajando en su oficina oh que Dios nos ayude a nosotros Dios es difícil cobrar pero yo tengo un abogado que nunca me cobró nada me hizo todos los papeles saqué todos los papeles nunca me cobró nada señores que tampoco nos cobra nada hijitos se veis pecado abogado tenemos en Cristo amén de Cristo nunca se agria ni se echa a perder y mientras más vieja se hace más fuerte y mejor es para el creyente puede que el hermano dice oh que nos contamos bueno es que el ser más viejo está mejor amén amén es un pan y un vino literal el pan para la comunión deberá deberá de ser hecho por gente que se dedica y se consagran a Dios una vez fui a una iglesia en donde tenían una barra de pan y cortaron el pan y lo pasaron por cierta clase de jugo mientras los pecadores estaban maldiciendo y actuaron y suciamente para mi eso fue ridículo yo creo que debería de ser exactamente de la manera que la escritura lo dice y no debería variar ni una tilde de la escritura debería apegarse a ella amén esa era la doctrina de los apóstoles y de la iglesia primitiva que cada vez que se juntaban ellos participaban de la comunión cada vez yo sé yo sé que ustedes gente cristiana que va a la iglesia cristiana la iglesia cambelita como ya lo sabemos la iglesia de cristo y la otra la iglesia cambelita nosotros la tomamos cada domingo por la mañana tenemos la escritura que nos apoya si ustedes tienen una mejor escritura saben que eso es la que tiene el tabernáculo branca pues el tabernáculo branca la toma cada mes pero la escritura dice que cada vez que ustedes se juntan correcto es cada vez y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y con sencillez de corazón ve cada vez que los apóstoles tenían estas reuniones de oración se reunían en el templo de casa en casa partían el pan así de la comunión Mateos el capítulo 26 versículo 26 ahora la tenemos aquí estamos en la última cena y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y le dijo tomad comed esto es mi cuerpo y tomando la copa y habiendo dodo de gracia les dio diciendo beber de ella todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto porque por mucho derramada para remisión de los pecados que se va de o ese pecados cristiano que hacen cosas erradas muy bien y escuchen el versículo 29 yo digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi que la misma cosa que hizo Melquichidec después que Abraham había tomado su posición colocó a los hombres en orden y ganó la batalla porque cada vez que usted cena estamos ganando una batalla hay una victoria que se está celebrando y había venido a casa y Melquichidec salió con pan y vino amén después que la batalla termine entonces comeremos la cena de la boda con el señor Jesús en el nuevo mundo oh bendito sea el nombre del señor cuando están contentos eso está hablando en el mensaje de opción parte cuarta bien es hora de participar de la cena del señor mientras inquinamos nuestros rostros voy a pedirles a que él los consuele señor el tiempo cuando tal vez el hombre y la mujer señor en todo el mundo verá que esa gran hora de juicio se está aproximando cuando Dios juzgará a todas las naciones por las que ellas se han parado políticamente cada quien en todas partes en todo lugar en los juicios de Dios y Padre estamos tan contentos de saber que hay una ruta de escape para esta gente que desee escapar y saber que esa ruta es a través de Jesucristo quien es el renuevo de David y te agradecemos por haberlo enviado a la tierra para ser el medio que pudiéramos usar y que intercederá por nosotros y quitará nuestros pecados para que pudiéramos escapar de la ira y de la condenación de Dios sabemos que la ira viene cuando Juan dijo en sus días huir de la ira que hay amén señor oramos vamos a estar toca órgano mientras tanto mi hermana es para no pasarme mucho señor oramos mientras participamos en la comunión la cena del señor en esta noche que tú nos santifiques señor con tu sangre limpiadora haz que cada pecado de esta gente sea remitido lloro humildemente y sinceramente Dios ninguno de nosotros la tome indignamente porque tú has dicho en tu palabra que si así lo hacemos somos culpables del cuerpo y de la sangre del señor ahora padre haz gente santas y consagrada para que la tomemos sin estamos preparando la próxima cena y ahora padre comprendemos que la comunión la cena del señor primeramente fue dada allá en Egipto y aquella gente que tomaron la cena el cordero y el pan al salir en su viaje peregrinaron por cuarenta y no hubo ni un solo debilitado entre ellos cuando salieron del desierto ellos participaron de la comunión o sea la cena del señor Dios tiene misericordia yo oro que todo enfermo sea sano en la cena hay sanidad y que todo perdido sea salvo y aquellos que son formales e indiferentes haz que se muevan cerca de los juegos de Dios canso ser o señor perdónanos y ayúdanos lloramos en el nombre de tu hijo y mientras mantenemos nuestros rostros inclinados me pregunto mientras el hermano nos da una notita en el piano me pregunto si hay personas aquí que quisiera levantar su mano por la condición hermano sinceramente yo 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 quiero que me recuerde a mi yo quiero recibir el Espíritu Santo quisiera levantar su mano Dios le bendiga Dios le bendiga a usted y a usted y a usted y a usted Dios le bendiga y a usted Dios le bendiga hermano manos por donde quiera Dios lo bendiga hermano Dios lo bendiga Dios le bendiga hermana usted hermana estoy viendo su mano usted quiere decir el Espíritu Santo Dios le bendiga hermano no quisiera usted caminar un poquito más cerca de él recuerden amigos cerca de la venida de nuestro Dios y está confirmando su palabra con señales y maravillas por donde quiera y ahora con toda seguridad que Dios no me dejó salir ni me ungió con el Espíritu Santo para obrar señales y maravillas y regresar y predicar la palabra y demás y bendecirla donde quiera y oír que me hubiera dado alguna concepción de su palabra él no me lo hubiera concedido así yo sé de lo que estoy hablando y si usted está sin Jesucristo sin el Espíritu Santo que Dios no lo deje tener nada de descanso hasta que usted reciba el Espíritu Santo no se ha engañado no haga una de esas confesiones formales sin lágrimas y decir que usted tiene el Espíritu Santo usted no recibe el Espíritu Santo cuando usted cree usted no cree para recibir el Espíritu Santo es un don de Dios Pablo dijo habéis recibido que creíste así que créalo y que Dios se lo conceda ahora padre por aquellos quienes levantaron su mano yo te pido que tú le des es la persona del Espíritu Santo en estos momentos haz que vengan y entre en lo profundo 10 o 15 minutos 10 o 15 manos que fueron levantadas yo oro para que tú le des a cada uno de ellos el bautismo de tu persona haz que ellos sean llenos con el Espíritu Santo para que señales y maravillas se manifiesten en sus vidas con toda clase de señales como Jesús dijo estas señales seguirán a los que creen con sed de los padres humildemente te lo pedimos en el nombre de tu hijo amado oramos a los que creen Aleluya Gracias ¿Cuál será su actitud esta mañana? ¿Cuál será lo que Dios no ha hablado? Oh Gloria a Dios 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 Gracias. 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 Gracias, Padre. 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 Y nosotros estamos pero muy, muy agradecidos. Gracias, Padre. 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 Amén. Gracias, Padre. 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 Aleluya. Te damos gracias. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Que han estado jugando. Vida aquí han estado débiles. Vida aquí han estado enfermos. Vidas aquí han estado durmiendo. Sácalos de ahí, Padre. Amén. Que la voz de la resurrección venga, Padre. Amén. Y los resucite. Amén. 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 Porque el mismo Señor con voz de mando. Amén. Con voz de aclamación. Aleluya. Amén. Laんな cantidad. Amén. Tendremos a nuestras pobres almas débiles. Amén. 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 Thank you, oh my God. Gloria, gracias, gracias, alabado sea tu nombre, amén, gloria, amén, amén. Si los hermanos pueden tocando ese corito, mira que hora es, ese mismo corito cantamos el viernes, mi hermano, mientras los hermanos pasaban a pedirse perdón. En más tarde de lo que usted piensa, estamos en la hora clave de agarrarnos de Dios. Aleluya. 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 Dios nos dé sabiduría Dios nos dé sabiduría El tiempo se acabó El Señor del mar La lluvia caerá Y florecerá Lo que en tu corazón Siempre ha restado Hay un mensaje en mi vida Y una señal que es de mal Siempre hay un mensaje en mi vida Sigue adelante a verlo aquí Hay un mensaje en mi vida Y una señal que es de mal Siete luces vivas Que te hice hoy a mí Sigue adelante a verlo aquí El tiempo no es más Cienes de Dios Puedo un tonto ya Pero Dios quiere estar En pie en su mano Una vez más Hay un mensaje en mi vida Y una señal que es de mal Siete voces vivas Que te dicen hoy Siete luces vivas Y una señal que es de mal Siete voces vivas Siete luces vivas ¡Suscríbete al canal! 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 Y en el cielo, en el cielo de esta ciudad, lo presento cuando la fiesta está en camino. Mi hermano, la misma puede ser. Mi hermano, la misma puede ser. Lo presento cuando la fiesta está en camino. No queremos algo bueno hasta aquí. Mi hermano, la misma puede ser. Mi hermano, la misma puede ser. Y en el cielo, en el cielo, en el cielo, en la ciudad, lo presento cuando la fiesta está en camino. Mi hermano, la misma puede ser. Lo presento cuando la fiesta está en camino. Mi hermano, la misma puede ser. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video